La presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el empresario norteamericano de origen húngaro George Soros dialogaron en Nueva York sobre las perspectivas de la economía argentina. El encuentro se desarrolló en el Hotel Mandarín Oriental, donde se aloja la jefa de Estado en su estadía. La presidenta Kirchner y el señor Soros discutieron sobre diferentes temas, incluyendo las perspectivas de la economía de Argentina, los recientes acontecimientos positivos en la energía y el sector de los hidrocarburos y la reforma política de drogas de Argentina en América Latina, dijo Michael Batchon, portavoz de Soros. El empresario Soros es uno de los hombres más ricos del mundo y accionista de la petrolera estatal YPF, donde tiene el 3,5% de las acciones. Previo a este encuentro, Cristina recibió en audiencia privada al titular del Banco Interamericano BID, Luis Alberto Moreno, y cerró la jornada con una reunión con el empresario argentino Eduardo Eurnequian.